Bien amigos pues les quería enseñar esta motocicletita que es de un amigo que se la compré a su hijo pero se me hizo bastante interesante hablarle rápidamente en el canal sobre ella porque pienso que a muchos de ustedes les podría llamar la atención es una carabela a 110 centímetros cúbicos este es un motor que se ha visto bastante hay unas motocicletas me parece que se llaman AT110 del Itálica en este caso pues la motocicleta es automática o sea solamente la acelera si empieza a caminar se me hace bastante curioso pues tiene una vista que se llama hace muy bonita los rines en color negro frenos de disco en la parte delantera y en la trasera que ni siquiera las DM les pueden poner todavía en pleno 2021 los frenos de disco en la parte de atrás ni a las Honda XR me parece que lo han hecho pero como ven este modelo se llama Arena Carabela y como ven pues es una motocicleta que está bastante padre la altura de los manubrios está grande como les digo a lo mejor les podría decir que es como una 65 pero un poquito más larga y con el rodado más grande porque del tamaño de una 85 no está de la 65 tampoco está un poquito más grande que una KTM 65, Kawa, etc. cualquier marca de esas japonesas como les digo es un motor de 4 tiempos trae su batería, su escapecillo que suena bastante fuerte pues porque es un motor 110 de 4 tiempos algo que no me gusta de esta motocicleta es como trae el filtro si se fijan el filtro de aire pues es eso de alto flujo de cono que en realidad para la terracería no te van a servir más que para que le entre de tierra la motocicleta o sea se va a dañar bastante el motor va a ensuciar mucho el carburador y lo importante pues dañas el cilindro y el pistón como ven entre llave cierras y abres este la moto pues uno a uno lo puede bastante bien el torque se siente bien no les digo que es una moto de competencia porque realmente pues no lo es pero es una moto bastante divertida que corre bien es automática para los niños que empiezan este que a lo mejor le tienen un poquito ahí de miedo a las velocidades, a los cambios es una moto que se les prestaría muy bien como para empezar a agarrarle el manejo el sentido a manejar la moto sentir una moto el equilibrio etc la pueden probar sin ningún problema pero yo un niño ya más experimentado la verdad no creo que le sirva la motocicleta yo le calculo a lo que la he podido manejar que tiene una velocidad aproximada de algunos 65 kilómetros por hora no sé si anda levantando los 70 pero pues si se siente el motor este muy revolucionado y hasta se escucha casi que se quiere que se quiere reventar pero como les digo pues es una moto bonita interesante que puede un adulto sin problema o sea a mi me puede muy bien la autonomía no creo que gaste absolutamente nada de combustible y una ventaja muy grande pues es que es un motor de 4 tiempos no tienen que andar batallando ahí pues con el aditivo echarle el aceite se pueden ir al rancho a una rutita con sus hijos y la van a poder pues disfrutar sin problemas y al costo de las piezas pues les aseguro que es bastante económico el torque está bien ahorita le enciendo 3 marchas es algo muy padre y pues ya si quieres le puedes adaptar la luz es el hecho de tener la marcha y la bobina pues viene lista para que le saques los cables para luz le puedes instalar una luz en la parte delantera y trasera ya si quieres que que se vea en la noche ya sería cuestión de gusto de cada persona de hecho los gráficos se me hace que traen un grosor bastante bueno para la motocicleta se siente muy bien y los posapies estaba viendo que el tamaño también está muy grande o sea que un adulto la puede mover sin ningún problema la enciendo para que vean como funciona lo de la transmisión como les digo es automática trae marcha no la enciendes y si la aceleras pues avanza ¿se fijan? no la aceleras y pues deja de avanzar es la manera en la que trabaja este clutch es igual que en las KTM de cross se explica la aceleramos y empieza a caminar la motocicleta como les digo pues si se siente que camina algunos 60 km por hora el motor se escucha bien por el hecho de que sea 110 y el tipo de escape que trae pues se escucha como una DM háganse cuenta ahorita que le doy una vueltita para que lo escuchen como ven así la tengo que hacer porque pues la moto empieza a avanzar pues bueno amigos este video se los quise hacer es un video muy breve muy rápido pero pues si me interesa enseñarles esta motocicleta que se me hace muy padre yo tengo ganas de comprar una de este tipo y ponerle las llantas lisas tipo motor porque se utiliza mucho para practicar el curveo en la moto de calle o sea está muy padre practicar ochos hacer un pequeño circuito de curvas en alguna algún estacionamiento grande que no que te enchance que se pueda y no explanada y pues aquí se practica mucho el curveo para acostar las motos agarrar la posición del manejo en las motocicletas de calle más de una moto de pista y siempre he tenido ganas de adquirir una porque como les digo esto se presta bastante para eso ok amigos dejenme regreso ya para la casa y para que puedan apreciar un poquito como camina como les digo uno lo puede sin problema fíjense le acelera uno el sonido de la moto como les digo escucha como una DM como les digo el motor 110 es muy utilizado por ejemplo esas AT110 yo veo que las utilizo mucho para el trabajo porque es una moto muy livianita económica hagan de cuenta que traen una bici pues con con motor así que se presta bastante bien y como les digo fíjense avanza uno muy bien puedes andar aquí en la ciudad en tramos cortos que no sean bulevares sin ningún problema le agarras el paso a cualquier vehículo que vaya circulando o sea lo puedes pasar como ven te da muy buen avance y ya pues a la terracería pues a lo mejor no le abre uno tan fuerte por el hecho de que pues es más inestable el camino y te obliga a que no puedas ir tan fácil como aquí pues bueno amigos ahí la pudieron escuchar más o menos la motito como se escucha y pues a ver si uno de ustedes anima me parece que las venden en Liverpool o en la página de Carabella y pues aquí finalizamos este video amigos nos vemos en un próximo video ya saben que tengo una más para lo de la KTM RC390 no la dejen pasar es muy bueno por fin de hacerse una moto muy bonita muy buena y aquí terminamos este video amigos hasta luego